Con mi bota de vino Me voy a emborrachar Con mi bota de vino Me voy a emborrachar Alternando por la zona Por la zona de boñar Cortejando a las cosas Que se arriman a bailar Con mi bota de vino Me voy a emborrachar Con mi bota de vino Me voy a emborrachar Alternando por la zona Por la zona de boñar Cortejando a las cosas Que se arriman a bailar Con el chorizo La hogazapán Saco navaja Y a merendar Con la gaseosa Y el don Simón Vaya brebaje Cuanto frescor Con mi bota de vino Me voy a emborrachar Con mi bota de vino Me voy a emborrachar Con mi bota de vino Me voy a emborrachar Con mi bota de vino Me voy a emborrachar Con mi bota de vino me voy a emborrachar Con mi bota de vino me voy a emborrachar Alternando por la zona, por la zona de boñar Cortejando a las mozas que se arriman a bailar Con mi bota de vino me voy a emborrachar Con mi bota de vino me voy a emborrachar Alternando por la zona, por la zona de boñar Cortejando a las mozas que se arriman a bailar Con el chorizo la vas a van Calzo madreña y a pasear La mortadela y el salchichón Si se me arriman te vas a emborrachar Con mi bota de vino me voy a emborrachar Con mi bota de vino me voy a emborrachar Con mi bota de vino me voy a emborrachar Choc! 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 Choc!!! Choc!!!! Chocan!!! Chocan!!!! La puta que no paño